Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de cocina saludable. Soy Olga Villarreal de La Lunada. La Lunada es una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana en Bogotá. Hoy los invito a que preparemos una deliciosa receta del Caribe colombiano. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos un delicioso Calleje. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Dos plátanos verdes, bananos o guineos, leche de almendras en cantidad necesaria, dos tomates maduros, media cebolla cabezona roja, sal al gusto, ajo al gusto, un cuarto de cucharadita de cúrcuma, una cucharada de aceite y media taza de tofu rallado. Bueno, vamos a preparar este delicioso Calleje. Este es un plato típico de la costa caribe colombiana. Estuve en vacaciones en Santa Marta y allí lo aprendí a preparar. Hoy vamos a hacer una versión vegana, porque este Calleje tradicionalmente lo hacen con queso costeño, pero nosotros lo vamos a hacer con tofu o queso de soya. Entonces los invito a que comencemos. Vamos a cortar este tomate en cuadritos y vamos a hacer un guisito con el tomate, la cebolla, el ajo. Previamente ya tenemos cocinado nuestro plátano, el plátano que vamos a utilizar. Aquí en el interior le llamamos banano, la fruta. En la costa, allá en Santa Marta, en Fundación, en estas ciudades que quedan cerca, le llaman guineo. Este es el guineo verde o aquí para nosotros sería el banano verde. Bueno, vamos aquí entonces a cortarlo el tomate y la cebolla. Voy a saltearlo, que empiece a hacerse el guisito, entonces ponemos un poquito de aceite. Ya tengo la sartén caliente y ponemos cebolla, tomate, ajito y cúrcuma. Mientras está el guiso, entonces vamos alistando el plátano. Entonces aquí va la cebolla. Vamos a agregarle de una vez uno o dos dientecitos de ajo. Vamos a ponerlo aquí en este triturador de ajo, que es muy práctico. Y lo ponemos acá. Bueno, vamos a dejar ahí y ahorita le ponemos la cúrcuma y la sal. Creo que con este tomate es suficiente. Son dos, está grande, entonces voy a dejar este aquí aparte. Y ahora vamos a procesar el plátano. Bueno, entonces el plátano lo tenemos aquí cocinado. Deben cocinarlo con un poquito de sal y con un poquito de ajo, para que él ya vaya teniendo un sabor. Y deben hacer este puré estando el plátano tibio o caliente. Porque si lo dejan enfriar es más difícil. No necesitamos que nos quede un puré tan suave. Podemos dejarlo un poquito rústico. Está bien así. Y le vamos a ir poniendo un poquito de leche de almendras. O la leche vegetal que tengan, si tienen leche de soya también. Y seguimos procesando. Voy a agregarle aquí la cúrcuma. Y le vamos a poner sal. Recuerden que el plátano lo cocinamos con sal. Entonces no le vamos a poner mucha sal aquí al guisito. Porque si no nos va a quedar salado. Aquí ya casi está. Entonces seguimos acá. Le pusimos la leche. Y seguimos procesando. Lo pueden hacer también con un tenedor. O con este que es el prensa puré de... Con el que hacemos el puré de papa. Eso lo importante es que nos quede suavecito. 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 Pero con unos trocitos. Bueno, este banano es muy bueno para... Por la fibra que tiene. Pues para la digestión. Para regenerar nuestra flora intestinal. Entonces es una forma que de pronto en el interior... No estamos tan acostumbrados a comer el banano así. Así verde. Pero en la costa sí para ellos es un plato muy típico. Muy común. Bueno, ya apagué el guisito. Otro poquitico de leche. Y vean cómo se va viendo como cremosito. Muy rico. Si quieren cambiarle de pronto un poquito que les parezca que queda pálido. Pues le agregan también aquí un poquito de cúrcuma. O le pueden poner achiote también. Bueno, aquí ya tenemos listo nuestro plátano. Entonces como ven es una receta muy muy fácil. Y muy deliciosa. Voy a poner esto aquí al lado. Porque voy a rallar el tofu. El tofu es el mismo queso de soya. Y vamos a rallarlo con este ralladorcito que es bien pequeñito. Para que nos quede bien suave la forma de tener el tofu. Este es un tofu que es duro. Hay tofu semiduros y tofu blandos. Este durito es más fácil de rallar. Vean cómo se va viendo de bonito la textura del tofu. Si fuera muy blando de pronto se nos deshace. Entonces es mejor así duro. El tofu es el queso de soya. Que lo sacamos de la leche de soya. Este ya lo consiguen. Es muy fácil de conseguir. Aquí en la lunada tenemos varias marcas y clases de tofu. Que es tofu suave, blando, seda. Que es el que usamos para los postres. El tofu duro, semiduro. Viene con verduras, con orégano. Viene con sal, sin sal. O sea, esto es muy, muy, muy versátil ahora. Y se consiguen muchas, muchas marcas y muchas clases de tofu. Bueno, yo ya tengo aquí listo. Mientras recogo aquí un poquito les voy contando nuestras redes sociales. Nos encuentran en www.lalunada.com Es nuestra página donde ustedes van a encontrar toda la información de los cursos virtuales y presenciales. También nos encuentran en Instagram como la Lunada Cocina Vegetariana. En Facebook como la Lunada Tienda Vegetariana. Y en www.latiendanaturista.com Y por supuesto en nuestro canal de YouTube nos pueden encontrar como Hogar TV Channel. Bueno, entonces vamos a empezar ahora sí. Vamos a montar aquí nuestro plato con un, con un arito. Entonces lo servimos acá. Ponemos nuestro aro. Es para darle una bonita presentación. También pueden servir la porción del plátano o del guineo. Con el guisito al lado y el tofu acompañándolo. Es otra forma de presentarlo. Ustedes lo eligen como quieran. Entonces acá tenemos. Voy a coger una porción de plátano. Y además que a mí me pareció lindísimo el nombre. Calleje. Es muy sonoro, ¿cierto? Me encantó cuando me ofrecieron en Santa Marta. Una versión vegetariana. Entonces ese día decidí compartirla con ustedes porque es muy fácil, muy rico y una forma diferente de comer este panano. Entonces ponemos aquí la porción del plátano. Vamos a poner la mitad. Deben ir presionando para que cuando quitemos el arito no se nos vaya a derrumbar. Listo. Ahora le vamos a poner acá un poquito de guiso. También la mitad. Sobre este. Entonces le vamos a poner un poquito de tofu. Vean qué rico. Vean, uno corta esto, parece una tortita. Y sabe deliciosa esta combinación. Así que se nos vean las capitas. Y ahora entonces ponemos la otra parte del plátano encima. Y así de fácil se hace este calleje. Listo. Aquí ya terminamos. Entonces ustedes si tienen muchos invitados, pues pueden hacerle a cada persona con este molde. Un moldecito así o más pequeño. A cada uno. O pueden hacer uno en un molde más grande y lo parten como si fuera una torta. Igual. Listo. Ahora otra vez. Otra capa del guiso. Y otra vez topo. Otra capa del guiso. Bueno. Aquí podemos dejarlo como altico para darle un poquito de altura al plato. Y aquí seguimos poniéndole el toro. Pero ya no le vamos a tapar tanto el guisito para que se nos alcance a ver un poco. Y aquí seguimos poniéndole el toro. Para que nos quede de colorcito. Listo. ¿Vieron qué fácil? Vamos a limpiar aquí el plato. Vamos a limpiar aquí el platico para desmoldar. Le quitamos el aro. Y ya tenemos listo nuestro callechi. Bueno. Entonces ahora sí, con suavidad, sacamos el aro y listo. Vean qué bonito se ve nuestro callechi. Y también los invito a que nos visiten. Estamos en Bogotá. Estamos en Galerías en Bogotá. Espero que vengan acá a la tienda. Nos conozcamos. Gracias a las personas que han venido. A las personas que nos han llamado. Muchas gracias por todo lo que nos dicen. Por todas sus palabras. Y nos encanta. Por eso seguimos compartiendo deliciosas recetas nutritivas, vegetarianas. Súper, súper fáciles de hacer y saludables. Bueno, yo espero que nos acompañen también en nuestra página www.lalunada.com En www.latiendanaturista.com En nuestro canal de YouTube. Nos buscan como Hogar TV Channel. Y espero también que me acompañen en otra oportunidad. Que me envíen sus fotos al Facebook. Me encantaría ver cómo les queda su callechi. Y que me cuenten cómo les pareció. Muchas bendiciones amigos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en otra oportunidad. Y recuerden visitar nuestro canal de YouTube. Hogar TV Channel. Un abrazo para todos. Bendiciones. Que estén bien. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!